Música argentina, por favor. Los ejercicios del profe no siempre son de alta intensidad, porque con tanto argentino en la plantilla, a veces hay que bailar tango. Les pone a bailar y deben intentar tocar el trasero de sus compañeros, como si estuviesen en la fase del cortejo, sin olvidar de tapar su retaguardia. El que no forme grupo al final de la canción, le tocará pasillito. Música